Una exclusiva de nuestro noticiero Estrella TV para que usted vea de cerca el dolor de los deportados. Nuestras cámaras tuvieron acceso exclusivo a un vuelo federal donde decenas de inmigrantes salvadoreños regresan a su país. Hombres y mujeres subieron al avión encadenados de pies y manos, regresan decepcionados, pero según nos informa Oscar Gómez, aún dan gracias a Dios porque están con vida. 6 de la mañana, Mesa, Arizona. Encadenados de pies y manos, estos migrantes salvadoreños abordan el autobús que los llevará hasta la pista donde un avión los espera. La situación que se da ahorita en el país, se da de venir hasta acá y resulta que no es lo que les cuenta. Elmer forma parte de 116 hombres y mujeres que regresan a El Salvador después de ser arrestados por agentes de inmigración al cruzar la frontera de forma indocumentada. 10 dólares en pesos. Guatemala pidiendo RAI, México, pues lo mismo en la bestia. Tiene uno echándole ganas nomás por querer cruzar aquí a Estados Unidos. Algunos con dificultad arrastran las cadenas que les fueron colocadas por los oficiales como si se tratara de criminales peligrosos. Antes de abordar el avión, son revisados minuciosamente. Los oficiales buscan objetos escondidos que puedan poner en peligro el vuelo. Con paso lento, suben al avión, dando gracias a Dios porque regresan vivos. Bueno, por un lado, es una mano de Dios porque cosas peores han pasado a veces en el camino y pues Dios ha permitido, verdad, la mano de Dios de que podamos regresar sanos. Es muy defraudado porque uno hace todo el intento para querer cruzar y todo el esfuerzo que uno hace. Ya estando en el avión, se prepara para surcar los cielos del país que los expulsó para siempre. A esa altura ven por última vez el país de las oportunidades. Oportunidades para otros, porque ellos tomaron un boleto sin regreso. Desde Mesa, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.